Cerca de ti, que no se duerme con tu petición, alabanza. Continuamos en Alabanza TV llenos de alegría mis hermanos, de verdad que uno se contagia cuando recibe a nuestro querido padre. No hemos parado de reír, de verdad, porque eso es lo que infunde el Espíritu Santo, mucha alegría, mucha motivación. Estamos hablando de un tema sumamente importante y sumamente serio por el medio de esta seriedad, también hay que alegrarse. También tenemos a un invitado que quiere darnos un aviso de la María Inmaculada Concepción, la Concepción Inmaculada de María. Francis Basque, él está con nosotros y nos tiene un bello mensaje. Sí, buenas noches. Como dijo Damián, mi nombre es Francis Miguel Basque, tengo 25 años y vengo de la parroquia Inmaculada Concepción. Estoy aquí para promocionar dos días con la Virgen María y dos días de sanación y liberación. Tendrán invitación de artistas. Sí, tendremos unos artistas que, unos ministerios de música que serán como Música de Dios, Coro de San José, Kairos y La Quinta Cuerda. También tendremos un grupo de predicadores como el padre Alberto Jesús, Omar Albaje, Mayra Matos. También tendremos a Carlos Marcano, el chamo. Y también tendremos a Nicolás Núñez y el padre José Ramón Aria y su ministerio, su ministerio Padre Pío. Día y fecha, Francis, exactamente. Bueno, será del 23 y 24 de septiembre. En el horario, el 23 de una de la tarde a cinco de la tarde. Y el 24 lo tendremos de una de la tarde también a siete de la noche. Excelente, excelente. O sea, que todos tenemos que dar una cita, sobre todo los marianos, arrancar para allá. Claro que sí. Muchos son los marianos. Será algo muy, de verdad, es algo, se hace todos los años y se hace mucha sanación y mucha liberación. También un grupo de jóvenes que irá a la jornada mundial, ahora, este año, para Panamá, a conocer el Papa. Estarán vendiendo como refrigerio para que... Sí, van a encontrar de todo un poco. No van a pasar a la hambre ya. No van a pasar a la hambre ya. No van a pasar a la hambre. Excelente, excelente. Ahí está el anuncio hecho ya. Sí, sí. Muy bien. Entonces, Padre Wilfredo, las expectativas para el domingo 9 de septiembre. Todos unidos como iglesia, como iglesia católica. Todos los movimientos a través de UNILCA, ¿verdad? Todos los sacerdotes, todas las parroquias, todas las capillas. Todos los religiosos y religiosas. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos para este domingo 9 de septiembre? Son muchas y son grandes. Primero, que movilizar tantas personas es un gran reto. Y sobre todo, que poner la mano de Dios en fe, en confianza. Lograremos que, primero, que la persona vaya con unos poloches blancos, ¿me entiendes? Ropa sport, o sea, su jean, tenis. Pueden llevar su gorrita, su sombrilla, su botellita de agua y, sobre todo, pañoleta azul y bandera azul. Si usted no compró la suya, llévela a Lisa, no importa. Pero hay unas que están por ahí, no, llévela a Lisa. Que sea azul. Azul, que sea azul celeste. La hora celeste a favor de las dos vidas, que es lo importante. Y otra cosa también, encontremos personas que quizás no estén de acuerdo con esa manifestación de la iglesia frente al Congreso. Pero nosotros estamos en oración. Hay gente que está confundido. Pero nosotros estamos educando. Este concierto es para eso. La jornada de, hay un departamento donde tenemos la comisión, que es de enseñanza, dar charlas, concientizar a la gente porque está muy confundido. No, porque yo estoy a favor de la vida y yo qué cosa. Porque, ¿y si violan? Y hay mucha, mucha, mucha confusión hay. Entonces, nosotros en la iglesia nos hemos despertado frente a estas corrientes internacionales que están viniendo confundiendo la juventud. Porque no son las personas mayores que van a poder abortar, sino las personas jóvenes. El joven que está en los diferentes lugares, por ejemplo, las universidades, esa cultura que lo va confundiéndole, la cultura del lae, la cultura del no sentirla. Entonces, estamos trabajando con eso a través de la ciencia. Porque siempre le preguntan a la gente, no, porque esto es un asunto de iglesia. Pero yo pregunto, oye, ¿con qué tú vas a la selección a votar? ¿Tú votas con la Biblia o con tu cédula? ¿Con qué tú votas? Sí, sí. Porque tú no puedes decir que esto es un término de la iglesia. No, tú votas con tu cédula. Si tú muestras tu cédula, puedes votar. Pero no con la Biblia. La Biblia es un instrumento en el cual el hombre se encuentra con Dios y le ayuda a entender las cosas que están en su entorno y le ayuda a entender que toda obra de Dios es lo importante. ¿Sabe qué ha sido muy importante? Esa integración de la parte científica de la iglesia. O sea, hay doctores que estuvieron por aquí, por nuestro programa, hace ya dos semanas, que estuvieron hablando de lo que implica internamente en el cuerpo, psicológicamente también, qué ocurre en esa mujer. Y ese involucramiento de la parte de la iglesia que ya se ha formado en la materia, es muy importante que esté involucrada. Así que si usted también tiene cierta formación y pertenece a la iglesia, venga y una, se todavía está a tiempo. Como decía el padre, esto es solamente el inicio. Esto del domingo es solamente el inicio de todo lo que vamos a hacer. Y sobre todo una cosa también, que no solamente a nivel legal, se le explica legalmente, se le explica en todos los sentidos legalmente, a nivel de la ciencia, en todos los sentidos, qué implica el aborto, qué puede llevar el aborto. No solamente desde el punto de vista de Dios, la Biblia dice, los mandamientos no matará, sino a qué conlleva eso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, tratando de educar, reeducar a la sociedad dominicana para que entienda que esa cultura de muerte no puede ser ley en este país, en la cual dice Dios, patria y libertad. Amén. Amén. Es muy importante, es un testimonio que me llamó mucho la atención, que me enviaron del hospital San Lorenzo de Los Minas, el hospital materno, de un caso de una señora, que los médicos le dijeron que había que extraer la criatura, porque tenía unas situaciones médicas muy complicadas. De leucemia, sí, de leucemia. Y fue un grupo de la renovación a orar por ella. Y los médicos dijeron que era la criatura que tenían que extraer. Y ella se puso en oración con el esposo y le dijo a los médicos, pero es que si el niño muere, el niño tiene un papá. Oye, qué cosa. Si el niño muere o yo muero, si yo muero, decía ella, el niño tiene un papá. ¿Por qué sacrificarlo a él? Y se escondió el acompañamiento y hoy día ella da testimonio de que ya su criatura está totalmente sana y ella también, y posiblemente ya el mes próximo, ella va a dar a luz ese niño. O sea, que realmente es una bendición. Palabras de fe y de decisión. Luis, y así mismo como ese niño, y discúlpame Celina, que sé que tienes una emoción ahí, pero así como ese niño, han habido muchas personas, San Juan Pablo II, el mismo... Cantidad de testimonio. Cantidad de testimonio de personas que han sido David Ortiz, Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista. Y los casos que hay cuando se presentan son muy, muy mínimos, muy mínimos. Entonces, ¿por qué legislar sobre algo que realmente no es significativo, no es representativo? Exactamente. Ahí es que viene el punto también, a la pregunta que le quería hacer hace rato, en lo que dice Luis, ¿por qué? Si son casos muy mínimos, ¿o es que es un ataque a la Iglesia Universal, a la Iglesia Católica? Así como también hay casos que sacan, no sacan lo bueno, sino sacan el morbo para la Iglesia pasar por este tema también ahora. Porque son muy casos, son pocos los casos mínimos. ¿Desde cuándo no se está manejando esa ley? Lo que pasa es que esto es una cultura, un relativismo que está viviendo el mundo hoy en día. El mundo se está viendo muy poblado. Eso está produciendo una hambruna. Entonces, no hay cómo mantener, alimentar a tantas personas. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Esterilizando a las personas, aunque no quieran, permitiendo matrimonio del mismo sexo para que no se puedan reproducir. Eso es lo que están ellos, vendiendo y alimentando con dinero y poder. Que no hay comida, que haya hambruna. Exactamente, con dinero y con poder porque, mira, esos alimentos que no son naturales, que no son naturales. Ya tú te estás comiendo una piña y no sabes si la piña es de la buena o de la mala. No sabes si estás comiendo piña o te estás comiendo un cáncer. Exactamente, tú no sabes. Entonces, eso está llevando al mundo a una desesperación. Y ellos quieren, ¿cómo de qué manera quieren detener eso? Deteniendo la vida, deteniendo al ser humano que no se reproduzca. Tuve el problema de China, vemos Europa, que está llevando a esa cultura, un continente de la muerte. Está llevando eso a Estados Unidos, Centroamérica. Vemos lo que está pasando en América Latina. Y ellos quieren venir a América Latina. Están destruyendo todos los países. Primero comprando a los gobiernos, comprando al Estado, comprando a todas las ONG, fundaciones, dándoles dinero para que ellos hagan eso que ellos quieren. Inclusive vemos lo que es la ONU, la OEA. Son instituciones que antes ya no funcionan. Porque están atendiendo intereses económicos, no sobre realmente lo que se hacía. Y eso se está implantando aquí. Cuando un país que está dependiendo de tantas situaciones, yo vengo de un préstamo, de una ayuda, de una donación. Cuando son países que son dependientes, entonces fácilmente nosotros establecer la cultura de muerte, la cual, pero nosotros gracias a Dios que estamos nosotros aquí, alegres en el Señor, y sobre todo manteniendo la vida sobre todo. Vamos a aprovechar que el Padre Wilfredo está con nosotros, que es un sacerdote muy ungido por el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Padre Wilfredo que a esa teleaudiencia que está mirando desde sus hogares pueda recibir esta oración que nosotros vamos a tener aquí con el Padre Wilfredo. Señor Jesús, te pido en este hermoso momento, hay una persona, una señora que tiene un problema en el cáncer, en el seno izquierdo, tiene una bolita, ella está muy desesperada, está viendo el programa en este momento, tiene una desesperación. Dios está contigo, te dice el Señor. Dios está tocando ese seno, le está dando esa hermosa gracia de Dios. Dios está tocando, lo está ungiendo. Dios está escuchando tu clamor en este momento. Hay mucho llanto, ella se fue en llanto en este momento, está llorando bastante. Dice, ¿cómo va a ser que el Señor ha hablado con ella? Dios está contigo, le dice. Vamos a orar para que Dios siga derramando su gracia, su amor en esta renovación carimática, católica, dominicana. No solamente para esta hermosa manifestación del próximo domingo, domingo 9 de septiembre, sino para el 30 de septiembre, en la cual la renovación carimática seguirá alabando, dando esta hermosa continuidad a la vida. Para que este trabajo en el cual se está haciendo, siga manteniendo tantos corazones destrozados, tantos matrimonios, hombres y mujeres que están destruidos porque no tienen a Dios en su corazón. Vamos a pedirte, Señor Jesús, para que déjame tu Espíritu Santo. Manifiéstate, toca grandemente cada situación, cada problema y a que tu nube de fe, de esperanza, de amor nos envuelva y nos lleve grandemente a caminar en aquella cosa que no sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que esa nube nos va a conducir hacia la vida eterna. Tú dijiste, Señor Jesús, en aquel momento, que en la noche había un fuego que llevaba a ese pueblo y en el día había esa nube para cubrirnos del sol. Te pido para que el fuego y la nube en este momento, que el acuar, son los signos que el acuar, mueve la renovación carimática, se siga manteniendo en cada persona. Así te ayuda y derrámate grandemente en cada uno de nosotros. Por eso, bendito y alabado sea por sí, 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 alabanza sea por sí, alabado sea por sí, alabado sea por sí, alabado sea por sí, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y, como dice, porque ya le iba a preguntar sobre el 30, ¿cuál es la palabra de nosotros, clave de la renovación ahora? Para decirle a ese público, vamos a la cuenta de tres. Antes de esa, antes de eso, el CAR, el CAR, en el 30 vamos a entrenar el CAR, que es el vehículo que nos transporta, contento, alegre y renovado. Vamos a repetirlo otra vez, contento, alegre y renovado. Porque viene más. ¡Gracias! ¡Gracias!